¿Qué más? El mejor consejo que puedes dar a alguien que empieza... Bueno, que tenga en cuenta que va a tener miedo, que se va a sentir con una vergüenza tremenda, que se va a sentir una exposición de ¡ay, ay, ay, qué vergüenza! Pero que esto es un juego y que le va a traer un montón de cosas buenas, de autoconocimiento, de divertirse y de verdad, de momentos mágicos. Yo te puedo contar, por ejemplo, en una de las citas que tuve con una persona que estuve bastante tiempo, que estábamos viendo el musical de Billy Elliot mientras estábamos abrazados o cogidos de la mano y para mí fue como un momento de, pues no sé, como de éxtasis total, de ¡qué guay! O sea, viendo el musical, con la música, con el amor que estaba sintiendo de esa persona que estaba entregada, que me había montado esa sorpresa, no sé, me pareció precioso. Bueno, pues esto te pongo un ejemplo, ¿no? De cómo a mí ese momento incluso me hizo llorar de felicidad, de ¡ah! Pero también hay que tener en cuenta que yo soy PAS, ¿vale? Persona altamente sensible, que yo vivo todo con mucha intensidad. Pero bueno, tú a lo mejor te vas al campo con otra persona especial y hacéis un picnic con un bocata de chorizo y te parece la leche. Pues estos momentos especiales hay que vivirlos. Y vuelvo a lo mismo, si no te mojas el culete, no los puedes vivir. Así que hay que tirarse a la piscina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!